de este tema, para hablarnos de este tema de impunidad, me da gusto saludar a Lucía Martínez, hermana de Maribel. Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio. Nada que agradecer. Esta es su casa. Muchas gracias. Y este es su espacio. Muchas gracias. Cuando se dio la noticia, se dio a conocer la desaparición precisamente de Maribel por hombres armados, un grupo de hombres armados allí en Urapana. Identificado el vehículo, identificado, pruebas había incluso de ello. Y ustedes continúan con su dolor de no saber ni siquiera una sola noticia. Sí, José, pues como ahorita presentaste en la nota, pues ya son 12 años. Obviamente nunca pensamos pasar por esto. Veíamos en las noticias casos pues que lamentablemente se daban y nunca pensábamos que nosotros o que hoy yo iba a estar aquí en este programa hablando de este tema. Pero así es, a pesar de tanta investigación que hay tanta, pues sí, tantas carpetas que pues en sí es lo que tienen, tienen carpetas de investigación, pero no hay resultados. Y pues estamos aquí a 12 años sin que haya un detenido, sin saber los nombres. Carpetas de investigación ahorita en este nuevo sistema de justicia penal. Pero averiguaciones anteriormente. Pero averiguaciones. Que su nombre nada más queda como investigación. Pero en que en la realidad no vemos trabajo de investigación. Porque no hay resultados. Si hubiera trabajo de investigación, tendríamos resultados. Sí, efectivamente. A eso me refiero que solo hay en papel, ¿verdad? Pero en la práctica, pues no hay justicia para mi hermana. No tenemos ninguna información de su paradero. Mucha gente nos dice, bueno, pero ustedes ¿por qué siguen buscándola? Ella ya no está viva. Pero pues ese es otro tema. Ustedes tienen derecho a saber qué pasó con su hermana, con su hermana, hija o demás, primas, tía o X, la familia. Tienen derecho, por supuesto, a saber. Yo sé que es luego doloroso, pero pues quisiéramos cuando menos tener. Sí. A veces cuando estos casos pasan, y lo digo de verdad con el debido respeto, pues cuando menos tener los restos. Sí. Sí, efectivamente eso hemos platicado con mis papás y decimos, ¿qué prefieres? Seguir en esta incertidumbre de no saber qué le pasó, dónde está, si es que todavía pudiera estar viva o ya tenerla de regreso como sea y poderle dar una sepultura, poder cerrar este ciclo. Y pues sí son sentimientos encontrados, pero definitivamente es eso. Se tiene que cerrar un ciclo. Y eso es lo que no hemos podido hacer. Entonces, por eso nos duele lo que, como dice el comunicado, nos duele como si fuera ayer, porque yo tenía una hermana y pues ya no la tengo. Pero no se ha cerrado ese ciclo. Ella no está aquí, pero estamos nosotros para exigir justicia. No puede ser. Ay, pues ya desapareció y pues ya. Así no. No se pueden quedar las cosas así. Entonces, por eso es que año con año y durante el año pues estamos esperando a ver si ahora que entre esta nueva autoridad. Pero pues como ves, han pasado todos los partidos políticos y mi hermana no está. Mi hermana sigue, no hay un detenido, no, no. Pues no se ha hecho justicia para mi hermana como para miles de personas. Lamentablemente no solo es mi hermana. Siguen pasando, siguen pasando más a la violencia. La violencia. Más casos. Más mujeres desaparecidas y seres humanos en general. Hombres, mujeres, niños. Hombres y mujeres. Constantemente. Hablando nada más de Uruapan. Hablando de Uruapan en Michoacán. En esta administración que ahora tiene licencia el propio Víctor Manuel Manríquez Manríquez. Van más de 700 asesinatos. Nada más en esta administración. Y otros tantos desaparecidos. Y nadie dice nada. Y lamentablemente pues ya la gente hasta se acostumbra. Ya las noticias, una noticia supera a la otra. No sé si recuerdas cuando mi hermana fue cuando empezó todo. Empezaron a suceder una serie de acontecimientos en Uruapan previo. Entonces pues sí es el resultado. Yo ahora a la distancia lo veo. Es el resultado pues de toda una serie de acciones o de no acciones de parte de la autoridad y que ya desencadenaron en pues en todo lo que estamos viviendo. Pero obviamente esto es resultado de años de de la autoridad pues pues estar inmiscuida. ¿Verdad? De pues sí de 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 no hacer su trabajo, de no representarnos y de no cuidar a la sociedad. Pues es el resultado de muchos años. No es no es nada más de este no de un corto tiempo de un año. No. Esto es el resultado de de un deterioro de de las autoridades, de la sociedad, de todo. Tengo entendido que ustedes, ustedes mismos, la propia familia ha tenido que aportar algunas pruebas. Sí. Sí. Que tendría que hacer en determinado momento. Sí. Las autoridades. Ustedes mismos han hecho las investigaciones y son quienes han aportado. Hemos hecho de todo, José. En un inicio, bueno, y pues estuvimos pegando carteles, teníamos espectaculares, este abrimos un teléfono para este que dieran denuncias, información, este, incluso nos, digo, hemos, este, pues, hecho ruedas de prensa, bueno, nos movimos en, este, nos llegaba alguna información anónima y nosotros incluso investigábamos. Sí hemos, pues, ahora sí que no, nunca vamos a estar a gusto con lo que hemos hecho, ¿verdad? Siempre vamos a querer hacer más por por mi hermana, pero bueno, lo que lo que ha estado a nuestro alcance lo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Lamentablemente, cada año decimos a ver si este año ya es el último y pues no es el último, pero vamos a, vamos a seguir luchando. Mi hermana, ella, ella tenía mucha valentía, creía mucho en que las cosas podían cambiar, en que uno tenía que poner su granito de arena y pues nos tocó todo esto a nosotros, lamentablemente, pero vamos a seguir exigiendo que la autoridad trabaje, que nos cuide, que nos dé resultados y que tenga, mi hermana tenga justicia y podamos cerrar este ciclo. En este caso, ¿no han tenido llamadas de abuso y de querer abusar de extorsión, queriéndolos extorsionar en un determinado momento? Sí, en un inicio, este, sí tuvimos llamadas de penales, incluso se, o sea, se detectaron, se detectó de dónde venían esas extorsiones y. ¿Intentos? Y sí tuvimos, sí tuvimos bastantes. ¿O sí, sí lograron? No, no. ¿Intentos? No, intentos y después de muchos años, hace como cuatro o cinco años ya no habíamos tenido nada, pero volvió otra vez a tener llamadas de que mi hermana todavía estaba viva y que ellos sabían dónde estaban y que pues diéramos dinero. Pero obviamente, pues digo ya, lamentablemente ahora sí que ya tenemos experiencia y pues no, este, no, no hemos caído en ese juego. ¿Cómo era Maribel? Ay, pues Maribel, ella tenía mucha capacidad de, de servir, este, ella era trabajadora social, estudió trabajo social, entonces a ella siempre le gustó desde antes de, yo soy la más chica de la familia y ella es de las más grandes, ella siempre estaba involucrada en ayudar a alguien antes de que estudiara eso, mis papás nos, nos inculcaron eso desde chicos, que bueno, hay que ayudar a, pues tenemos a tantas personas que ayudar a nuestro alrededor, entonces en nuestra casa siempre vivimos con eso, que ya ayudábamos en una institución, recuerdo mucho los diciembres nos llevaban a colonias a hacer las posadas y a convivir con la colonia, entonces mi papá nos decía, ahora es en esta colonia, entonces íbamos toda la familia a convivir y entonces mi hermana ya era la que tenía más esa capacidad y esas ganas de ayudar, entonces siempre se estuvo inmiscuyendo en, este, en actividades relacionadas con ayudar a las, pues a la sociedad y entonces se fue metiendo a la política, la verdad, nadie en la familia estábamos de acuerdo, pero ella pues le fue llevando su, su, esas ganas de ayudar y de servir, pues la llevó a, a la política y lamentablemente pues es lo que ahorita estamos aquí por mi hermana haber estado en, meterse en, en, en la política, entonces ella era muy entregada, le gustaba mucho, este, te digo ayudar a la gente y su, todas sus actividades participó, ella trabajó mucho en el DIF, ella tenía muchos, muchos años trabajando en, este, fuera para administraciones panistas, en la vida pública, le gustaba mucho, muy apasionada, era una persona muy entregada, apasionada, alegre, le gustaba mucho nuestra cultura, nuestras raíces, le gustaba mucho la ropa, la ropa típica, las artesanías, nuestra comida, pues como muchas michoacanas y michoacanos que somos apasionados de nuestro estado, ella, este, disfrutaba mucho de, de su, y se entregaba, ella era de, entregada al cien porcito, de hecho, ella, ese fin de semana que le ocurrió, ella estaba muy cansada, yo platiqué con ella un jueves y el, y el domingo fue que ya no, y ella me decía que estaba muy cansada, no tomaba vacaciones, ella, pues, entregada al cien por ciento, estaba muy cansada, este, físicamente y que quería salir, aunque sea el fin de semana, Pascua, o aquí a algún lado cerquita porque no podía, y pues lamentablemente no pudo, porque estaba trabajando en la reubicación del comercio informal, y pues, en lugar de haber descansado ese fin de semana, ella fue a trabajar el domingo y, pues, le ocurrió esto, así que, este, pues sí. ¿Las autoridades que les han dicho? ¿El caso no lo ha tomado el gobierno federal? Sí, de hecho, nunca ha estado la investigación en el Estado. ¿Nunca? Nunca, todo así, en aquel entonces era la Siedo, entonces, a los quince días de que, de que ocurrió lo de mi hermana, lo tomó, este, la federación, y todo era, o sea, nunca tuvimos ningún, todo fue en México. ¿Y la presencia de ellos en Michoacán? No. Seguramente lo hicieron con resultados de la misma fiscalía, o de la misma manera, en ese entonces, Procuraduría General de Justicia. Inició todo lo, retomaron la, la, la poca investigación que había. Nula. Nula. Y, y, pues, nomás te voy a resumir en esto que te voy a decir, directamente de, de la Procuraduría, nos dijeron que no habláramos y no pisáramos la Procuraduría, ni hiciéramos nada con la autoridad estatal. Que todo era, iba a ser con ellos, por el tema de, de, pues, de la delincuencia, de cómo estaba en esos, en ese momento. O sea, ¿les prohibieron hablar a ustedes? Sí, o sea, no prohibir, sino que íbamos, como ya el caso estaba en México, íbamos nosotros a... Si les dicen, les piden que no hablen, no es prohibirles. Sí, pero, digo, no, me refiero a que, con este, esto que te estoy comentando, que trajo la investigación, imagínate cómo estaba la situación en el Estado, de que, de cómo estaba en ese tiempo la, la delincuencia, pues, para que nos hayan dicho eso, imagínate nosotros que no teníamos una familia normal. Para cuidar de su integridad. Sí. Entonces, imagínate nosotros una familia normal. Pero eso se los dijo la Procuraduría General de la República. Sí. Entonces, bueno, nosotros haciendo caso a eso, y además, digo, no hubo necesidad, porque de la, de parte del gobierno nunca hubo... Entiendo, fue por la desconfianza que había en la Procuraduría de Michoacán. Sí, sí. De que estaban inmiscuidos. Estaban investigando y no se sabía. Efectivamente, o, pues sí, o algo, ellos ya tenían información y obviamente nosotros no sabíamos, porque te digo, es una familia normal, imagínate que llegan y te dicen, tú, tu hermana la secuestran y después dices tú, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Pero imagínate el grado de hace 12 años que pasó esto y viendo a la distancia cómo estamos ahorita, imagínate si eso fue hace 12 años y qué resultados ha habido. Pues ha ido incrementando todo. Entonces, imagínate, pues, en qué, en qué ambiente y en qué contexto vivimos aquí en Michoacán. ¿Qué pide la familia? ¿Qué quieren? Pues queremos que se haga justicia, queremos saber qué fue lo que pasó y que se haga justicia. Eso es lo que queremos y que regrese mi hermana, hablamos de regresar mi hermana como sea, pero, como tú dices, lo merecemos, lo merece mi hermana y todos los michoacanos nos merecemos que nos cuiden y cuando haya algún delito, pues nos defienda, la autoridad nos proteja y no nos dejen a la deriva de, ah, pues, otro caso más. O sea, no queremos que mi hermana siga haciendo otro caso más. ¿Algún mensaje a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al propio gobernador del Estado de Michoacán, Silvano de los Conejos? Sí, pues, a todas las autoridades que hagan su trabajo, que basta ya de decir que ustedes iban a hacerlo, que ustedes iban a trabajar, háganlo ya. No podemos esperar más. Así como mi hermana hay miles de casos, pónganse a trabajar y denos resultados a los ciudadanos. Queremos autoridades fuertes a todos los niveles. No queremos autoridades que se vengan a menos por la situación en la que estamos. Ya estamos en esta situación, pues, hagan su trabajo. ¿Algo más que agregar? Muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias a todas las personas que nos han apoyado en estos 12 años. Invitamos a todas las personas que tienen algún familiar desaparecido a levantar la voz por ellos y que hagamos una fuerza para que las autoridades se concienticen y nos den resultados. Muchas gracias. Nuestra solidaridad, de verdad, para la familia. Nuestra solidaridad para los amigos y todos aquellos seres queridos, desde luego, de Maribel. Y esta es su casa. Le agradecemos de verdad a Ana Lucía Martínez, hermana de Maribel, el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema tan preocupante, tan doloroso. Yo sé que luego no es fácil, no es fácil hablar de algo como esto. Agradecemos a Ana Lucía Martínez y le mandamos un saludo, igual, nuestra solidaridad a toda la familia.